Bueno, soy Fernando Puenternao y creo que básicamente estoy sentado aquí porque soy arquitecto. Estudié arquitectura y de alguna manera es lo que me dedico a hacer. Creo que podría mencionar muchas otras cosas que hago o que de alguna manera soy, pero a lo largo del tiempo creo que todas esas cosas han terminado siendo o moldeando o alimentando al arquitecto. Han sido insumos como para hacer arquitectura y ha sido un proceso como de aprendizaje y de usar todas otras herramientas o otras experiencias para sumarle a las cosas que he venido haciendo como arquitecto. Y ya como arquitecto descubrir lo increíble que es ser arquitecto o lo que abarca el término y ahora empezar a ver que del punto donde estoy de arquitecto más bien sirve como un dinamizador o un disparador para hacer muchísimas cosas más. Siendo como el punto donde pueden llegar todos los aprendizajes, todas todas las cosas que uno experimenta, pero a partir de ahí también te habrá posibilidades de hacer infinita cantidad de cosas y casi que todo empieza a ser visto por un ojo de arquitecto, que no sé si en otras profesiones termina siendo así, pero estar en un espacio muy pequeño como arquitecto rápidamente sabes si la proporción está bien, si es chico apretado, sientas un ambiente un poquito más grande, entender estoy por acá, allá debe estar la salida, por allá debe estar el baño, si vas a un restaurante te ubicas como muy fácil en ese espacio, si estás de una ciudad la puedes mapear rápidamente, como leer planos, muchas personas que antes ni siquiera podían entender una guía de calle, creo que ahora las aplicaciones y el uso digital a todos los ha metido un poquito más en esta situación de 2D, de leer un plano a la ciudad y estar en un espacio, salir a otros lugares termina siendo lo mismo, poder saber, estoy más o menos en esta zona, entonces el sol está de tal forma, estoy en un trópico o no, el clima más o menos debe ser esto, la hora debe ser esta, como que ser arquitecto de alguna manera como te permite en situaciones en las situaciones que estás, verlas de otra forma o analizarlas o de alguna manera también es un pero porque como que no descansas porque este servidor arquitecto siempre está usando todo lo que ve para, ah esto podría mejorarse, hacerse, porque lo hicieron así, empezar a analizar muchas otras cosas, pero te sirve para el día a día, también es una herramienta vital y con amigos que empezamos en la carrera puedes ver que se han disparado a hacer muchísimas profesiones o actividades posteriores y que de alguna manera su base termina siendo la arquitectura. Yo creo que soy limeño y podría partir de que cuando viajas te sientes que eres peruano, en Perú me siento limeño y en Lima me siento de Miraflores de alguna manera, no tanto entendido como distrito pero como barrio, como la escala en la que me muevo, nací Miraflores y estudié, colegio en Miraflores, me he mudado a veces en Miraflores, estamos ahorita en la oficina y estaba en Miraflores, de alguna manera he estado aquí siempre y a pesar de que salgo mucho, este es el lugar donde otra vez estoy y situaciones, ha habido posibilidades de estar un tiempo más corto, más largo afuera pero creo que nunca hay ninguna duda que este era el sitio al que van a dejarla volver y esta escala como de barrio y en este proceso que he ido creciendo y me he ido moviendo, ha hecho entender que se hace más compacto todavía, las distancias entre mi casa y la oficina son una cuadra y media y luego caminando ni siquiera da tiempo de sacar la bicicleta para llegar y la casa de mis padres también, entonces termina siendo una situación de caminar que en ciudades tan grandes como el IME con tanta población, yo siento que termina siendo un lujo poder armar tu día a día a esa escala a pesar de que tengas que ir por trabajo, movilizarte y ir a otros lugares, pero que esos momentos en los que digamos esos otros encargos o responsabilidades no están, la recorres muy tranquilo y a pie. Yo debo reconocer que digamos personas que me han marcado es mi papá, es médico y tiene como una como paciencia o tranquilidad que podría ser pero, pero en este caso yo siento como virtud de poder como con tanta calma solucionar o analizar situaciones que pueden ser como complicadas y probablemente la profesión de médico le ha dado hueso ¿no? porque para mí que sea papá y médico van juntos, no imaginaría un papá que no sea médico ¿no? porque es el que resuelve todos los problemas y ya no solo los cotidianos como dijo sino encima los de salud ¿no? entonces me molesta esto y al que llama todo el mundo y con lo cual debe también saber debe también saber de dar prioridad cuando es una emergencia y cuando llaman y no es una emergencia entonces esa capacidad como de de saber cuándo es el momento clave para actuar rápido es él y por otro lado la energía y y y vemencia que tiene mi mamá ¿no? que es como el otro lado opuesto y que creo que en el en mi formación yo he tendido a ser más en los inicios como mi mamá y después creo que me puedo encajar en ese punto medio que no solamente que sea una mezcla y se quedó un punto medio sino que para ciertas situaciones saco un lado o saco el otro ¿no? y y creo que en en la carrera en arquitectura que son procesos tan tediosos tan largos necesitas poder balancear muy fuerte todo eso ¿no? una cosa que mi mamá siempre decía era porque no enseñaban psicología en la universidad ¿no? porque había que lidiar con este cerebro con este cerebro digamos de los clientes de las cosas que realmente quieren decir y no dicen sino que las las reinterpretan de de alguna manera con alguna forma que se les viene a la cabeza que quieren lograr pero hay un porqué atrás ¿no? hay un análisis atrás que hay que hacer de porqué quiere este techo porque quiere esta forma porque quiere este tamaño ¿no? este y otras dos personas claves este son mis socios ¿no? este César Becerra y Manuel de Rivero somos amigos somos socios y de alguna manera somos socios y de alguna manera son personas que les reconozco un talento este muy grande en lo que es ser arquitecto y que de alguna manera el que estén como socios este me permite digamos a mí también desarrollar mi crecer ¿no? de alguna manera son eh son personas a las que admiras y con lo cual armas tu equipo y no necesariamente que estés con un socio que digas tengo que arrear con él ¿no? al contrario este están ahí y juntos es esa línea de experimentar cosas ¿no? y cada uno digamos puntualmente tenemos digamos diferentes capacidades y creo que eso nos empuja y nos potencia ¿no? no tengo muy claro y alguna vez lo he pensado es ¿en qué momento dije voy a ser arquitecto? no tengo como esa respuesta de decir nací y sabía que iba a ser arquitecto o llegó un punto en el que tuve que coger una moneda y salió arquitectura no me diga quedan muy claros en qué momento pasa pero sí tengo digamos este cercanía con con arquitectos que más que nada lo siento más como estudiantes de arquitectura más que arquitectos ¿no? en este caso es este una de mis hermanas eh pero que mayor que yo este y me llama hace uno como 15 años y mi hermano que es dos años y medio mayor que yo y que también es estudiar arquitectura mi mamá médico mi mamá se relacionaba al tema de ventas y y otras cosas eh no no tanto este pero el que ellos dos hayan estudiado arquitectura probablemente ayudó un poquito a direccionar la eh eh la inquietud por la arquitectura yo sí recuerdo desde muy chico este a mi hermana haciendo sus maquetas en ese época era básicamente cartón y tecnoporto lo que se usaba para las maquetas y eran cerros de polvo por todos lados y de chico entre que jugabas y ayudabas a hacer cosas ¿no? hay que cortar estos pedacitos y bajar esos pedacitos que dan parte del final de una maqueta ¿no? mi hermano no tanto porque ha sido como más cercana ya la distancia de que él ingresó yo y por ese lado mi hermana de alguna manera eh también por la época ella estudiaba en la Ricardo Palma pero era como esa generación que todavía Ricardo Palma no quedaba en el campus que que tiene este que cuando yo salí todavía no era campus estaba formándose este quedaba en Miraflores pero en un montón de sedes y había un temas temas bastante políticos de tome local y no y la arquitectura para ella básicamente era un tema de eh social ¿no? de qué cosas la arquitectura podía darle a las personas ¿no? creo que yo llevo un poco pensando que estudiar arquitectura es eso que que hacía mi hermana en la casa y que era divertido este y que de alguna manera tenía un componente que este permitía ayudar a la persona ¿no? este no tenía muy claro en qué grado pero algo de eso de eso había tenía claro más o menos qué se hacía cuando estudiaba esa arquitectura y creo que desconocía bastante de qué era ser arquitecto entonces eh yo en un momento decido entrar a estudiar arquitectura mi hermana venía de esa generación digamos este que era como radical ahí en la universidad en la Ricardo Palma mi hermano estaba en la Ricardo Palma y había que escoger entre la uni y Ricardo Palma eh uno tenía problemas también este este la había había pasado a este a esta sede en la que estaba como todo realmente más ordenado eh y decido ya ir por ese por ese lado ¿no? este vamos a la Ricardo Palma relativamente más cerca también para para ir así que eh acabo el colegio y en el verano entro a la academia a la pre Ritchie este para postular yo en el colegio más que bien era bueno en en números más que en letras pero básicamente el colegio me fue bastante bien siempre como como sin problema pasé todos los años en estos test de qué cosas podías estudiar salían un montón de cosas dentro de esas cosas estaba arquitectura y también hay ese componente de que arquitectura llegaba a nosotros como esta profesión que era el punto medio entre irte más para lo artístico pero que en ese caso era entendido más como bohemio libre no tener responsabilidades y este lado un poco más técnico que insinuaba un poco que tenías que saber un poco de números y algunas cosas que dije también la sé y no le no tengo ningún tema con eso con lo cual podría encajar ahí y no me voy como algo demasiado ya como como formateado como carrera que es estudias esto y vas a hacer esto siempre ¿no? mientras más a veces lo hagas igual y bien este avanzas ¿no? aquí que te da como un poco más de de soltura entonces con eso es que me 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 voy hacia la hacia la hacia la hacia la Ritchie era una época muy difícil para ingresar había todas estas cosas de que cuantos a uno era como 21 a 1 fue el examen anterior 20 a 1 15 a 1 yo era como que los porcentajes para ingresar eran como bastante difíciles y no me fue mal en la pre ingresé digamos este en el examen eh interno no no siempre hay como estos temores ingresas o no pero pero por lo que venían haciendo mis notas estaba bastante tranquilo y y así ingresé con lo cual ese como primer temor de que tan difícil es ingresar y todo terminó pasando a segundo plano pero ya estaba metido adentro este y ahora había que que empezar a estudiar y en ese momento sinceramente yo no tenía idea de que iba a pasar con la carrera ¿no? ni a dónde iba a ir ni a dónde iba a llegar era era un poco estos recuerdos de más chico de qué cosas mi hermana contaba de que buscabas lograr con la arquitectura y nada más ¿no? entro a la universidad de alguna manera eh apoyado por mi papás este los cuales en personales son bien opuestos este pero se va increíblemente bien hasta el día de hoy este con una buena cantidad de años encima pero mi papá médico metódico súper tranquilo pausado cero eh de tomar riesgos y mi mamá es como todo lo opuesto ¿no? este mándate haz ¿no? este prueban y ambos coinciden en que mi personalidad que era en esa época más tirada o se identificaba más con el carácter de mi mamá iba a ser un peligro para estudiar arquitectura eh le tenía en terror a la idea de que yo este no tenga paciencia con el proceso de hacer maquetas enseñar y que todo iba a reventar todas las maquetas y a seguir volando por toda la casa porque era un poco vehemente en ese sentido ¿no? este si las cosas no eran perfectas y no me quedaba como yo quería pasaba a cero ¿no? no es que volvemos a corregir y no este no quedó bien este destruyo todo y vuelvo a empezar este o voy por otro camino entonces decían no va a tolerar como lo difícil que es la carrera le van a decir que está todo pésimo lo que ha hecho entonces va a venir y va a tirar todo y no va a querer hacer más pero dentro de esos miedos dijeron bueno si es lo que quieres dale este y entro a la carrera ahí me encuentro primer ciclo ya venía como predeterminado este me acuerdo de taller de Fernández este mi hermana lo identificaba este y me empujo un poco por ahí sí es perfecto estás en el taller y lo que hago este taller es como bastante racional este ¿no? o como un formato como rápidamente de hacer modulitos de vivienda como económicos y apilables para hacer un conjunto de vivienda pero como que acabó el taller y sentí como que vacío el ciclo era como ya aprendí esto un poco temas de medidas y cosas pero decía pero pero no hay como ninguna sorpresa ¿no? es como bastante nuevamente metódico racional el orden para para hacerlo pero el otro lado que me vendieron ¿no? que era un poco más libre volabas y pensabas en otras cosas no había por ahí dije que es raro fuera de eso venían otros cursos en el cual aparece este curso que es este teoría de la percepción con María Burela no sé cómo pasé el curso nunca entendí nada de lo que hice y me fue bien lo peor es que yo llegaba diciendo no tengo idea de lo que estoy presentando y terminaba en primera mesa ¿no? con otras maquetas probablemente los que estaban ahí sí sabían lo que estaban haciendo y no sé por qué estaba bien o cuando sentía que estaba bien terminaba en última mesa cosas de ese tipo ¿no? pero que sí eran como otro mundo o sea llevar taller con esta cosa como súper racional este de diseño y de la percepción que siga para el otro extremo donde no entendía yo nada dije esto me da curiosidad porque es lo que desconozco y nunca he hecho nada por ese lado pero no lo entiendo entonces habían como estos cursos que empezaron a parecer que me pareían interesantes dibujo yo no era tanto de dibujar en el colegio sobre todo a mano alzada y me había relativamente mal en dibujo en los ejercicios de mano alzada me acuerdo también que pasamos a instrumentos de dibujo y se me hace algo muy fácil ¿no? yo dibujaba con mi hermana me acuerdo y esas letras como perfectas de los que han usado el papel ¿no? y no la computadora siempre entonces que tienen esta letra como de arquitecto y las líneas perfectas o que se cruzan un poquito pero muy suavecitas que forman como... eran dibujos bien bonitos y me sentía como haciendo ese tipo de dibujos ¿no? entonces este... anecdótico porque al final en ese curso eh... en teoría me jalan porque no había eh... hecho el trabajo yo sino que había hecho alguien y casi que tuve que reclamar y me tomaron un examen con tres profesores de dibujo para que dibuje delante de ellos los planos que había hecho y decía es que en los planos sí entiendo cómo es y tengo la mano para eso mano alzada no entonces era como el mano alzada era como negada y con instrumento era era otra y termina este este ciclo en el que empiezo a descubrir cosas ya empiezan a haber cursos de historias y otras cosas en el que termina el ciclo y resulta que ¿no? eh... tengo por medio ponderado más alto ¿no? de primer nivel cosa que yo no había entrado como como jugando a ser el mejor sino que se fue dando y no me parecía tan difícil y entraba y el curso también fueron pasando pero al final salió como muy buena nota y dije de repente si si estoy bien acá en la carrera a pesar que estas cosas todavía no las estoy entendiendo entonces empiezo ahí a buscar y paso a otro taller y de ahí llego a este grupo porque en esa época era como este grupo de talleres base que era el primer y segundo ciclo y de ahí del 3 al 10 eran los talleres ya estos verticales ¿no? y estos verticales casi que para mí habían como dos instituciones ¿no? el mundo del taller de Abel Hurtado y el mundo de Juvenal Baraco y otros talleres más este... pero que por lo que escuchaba las exigencias eran como menores este... te lo podías llevar como más o menos fácil y decían no pero hay que... estar en esto pues ¿no? este... si dicen que... que hay tantos retos vamos a tomarlos y es así como este... empiezo la carrera y casi que fui como saltando de uno a otro ¿no? este... tengo dos verticales o termino... en el taller de Abel Hurtado ya no me acuerdo pero... pero estuve en esos dos y en ese proceso tengo que reconocer que... en el taller de Abel Hurtado habían profesores que... que digamos que me motivaron un montón a seguir siendo arquitecto este... estaba Ricardo Flores este... de Abril de Zulovich este... eran profesores que... tenía como muy buena mano para dibujar y... y te explicaban y su crítica era como... explicándote el espacio y lo que ibas generando mientras ibas dibujando... terminabas y casi que no sabías si era planta, corte, giraban los planos y era... espacialmente era... o sea que si te metías en el dibujo... era ¿no? era algo... era interesante y decías... este... quiero explorar eso ahí y después yo ya lo convertiría en maqueta, en proyectos, cosas pero... pero la forma como ellos se metían y mientras iban contando lo que iban imaginando lo iban plasmando... me pareció como... como súper potente... que era algo que... también venía del primer ciclo el... el curso este de... geometría descriptiva... que creo que si... tengo que remontar y preguntar... qué cosas tienes que tener de base para poder... estudiar arquitectura... no es saber dibujar... porque después apareció la computadora y lo hizo todo... este... lo que era dibujo... o sea... es poder imaginar... y ver las cosas... o sea... y... ser bueno en geometría descriptiva... poder imaginar ese espacio en tres dimensiones... porque si no es... realmente imposible... casi que tienes que hacer esculturas para poder recién entender... un espacio ¿no? y por otro lado... este... estaba... Helio Martuchelli... también... como muy joven... este... gracioso... porque en algún momento nos decían que nos parecíamos... que tenía pelo largo... y en esos ciclos... donde se usaba lentes... este... y... y... y su forma como... de criticar también como... era como... recién empezaba... como profesor estaba como... como... súper... este... curioso y... ¿no? y... generando como... eh... provocación para... para... para avanzar... estuvieron ahí... en ese taller como... como dándole... dando como una buena base... mientras que en el otro lado... venían estos cuatro bloques que tenía Juvenal... que los se venía llevando ¿no? Huaca... eh... en el cual estaba Alfredo Cariolo y Juan Carlos Doblado... este... y también me acuerdo que yo discutía con... más con Alfredo que con Juan Carlos... eh... ya el... el curso era bien parametrado... porque era... trabajar una grilla en un cubo... y esas cosas... y cuando trataba de salir... me acuerdo que en un momento... trabajé con una en un cubo... pero lo partí por la mitad... y era una diagonal... entonces todo quedaba como triangular... y le cambié el formato... y Alfredo me decía... pero... es que eso no es lo que tienes que hacer... yo... pero que si puedes... puedo diseñar... con esos triángulos... y... mantenerme en una grilla... pero... puedo probar esto... y la típica ¿no? entregas... y... y también... aparecía Juvenal... y agarra la maqueta... y la que estaba en la quinta mesa... la ponía adelante... y decía... esa es la mía... y era... uff... pasé ¿no? este... y también... me fue yendo bien en el taller... eh... de ahí pasé a Manzana... Metáfora... eh... Metáfora con Nano... Cárdenas... también me presenté un taller como... súper interesante... como de exploración... bajamos un rascaciel en Nueva York... este... y lo apoyaba en ese momento... Pablo Adam y Alexia León... y... y ya de ahí... los verticales con... con Juvenal ¿no? este... que esta cosa como... de... de revisar... revisar... revisar ¿no? lo que... lo que traes... pasando a la etapa universitaria... o... o la... etapa como de estudios... digamos... universitarios... en paralelo... eh... se me da la opción... este... de entrar a trabajar al estudio... en ese momento se llamaba Rombus... que... dirigía Hugo Romero y Aldo Buscelli... eh... eso fue esta... acabando segundo ciclo... eh... trabajé un verano... y le digo que... quería este... ya... parar porque ya empezaban las clases... este... no pares... sino en tus... tiempos libres... este... vente y... y sigue colaborando con el estudio... entonces... de alguna manera... eso me permitió estar como conectado con... con el ritmo de oficina... y a su vez... eh... empezar a generar ingresos... ¿no? este... propios que me permitían como... poder hacer... otro tipo de cosas... una de las cosas que... claves... digamos... que me dijo Hugo... este... fue... eh... gasta de todo lo que tienes en viajar... ¿no? este... deja de estar en tonterías... lo que te compre... va... se va a valorar... va a envejecer... lo vas a botar... lo que... viajes y tengas... este... no te lo va a quitar nadie... ¿no? punto clave... e importante... porque... digamos... yo... soy como inquieto... en el sentido de que... no quiero estar como... haciendo lo mismo siempre... ¿no? y el viajar me permitió... empezar a abrir puertas... este... para estar en otros sitios... y hacer... haciendo otras cosas... que probablemente... si no lo tenía tan consciente de... quiero viajar... me hubiese quedado probablemente... en algo como mucho más... más monótono... ¿no? en ese viajar... por ejemplo... es que... ya... yo estaba trabajando en el estudio... de él... desde que estaba... antes de empezar el tercer ciclo... se da la opción... por ejemplo... de... hacer el último taller... pasaba en 10... ir una semana... de hacer un... hacer el taller de la UNAM... en México... y nos movimos... con unos amigos... al final... se dio la opción... nos fuimos para allá... entonces... fue una experiencia... como salir del... del campus... de la RICCI... este... aquí sí hay gente... ¿no? y... pasaba de todo... estaba el taller... que era gigante... el de Macchetto... este... y encima... metían un par de cursos... por ejemplo... ahí... en ese curso que metí... descubrí realmente bien... y entendí a Barragán... ¿no? este... en la universidad... básicamente... había mucha información... tipo... colegio... que te la dan... pero te entra por acá... sale por acá... leer... pero lees... como muy superficial... el hecho de viajar... y estar en estos sitios... terminaron siendo... como los libros... ¿no? porque... ya el estar ahí... era... ver ese espacio... y estar ahí... era... averiguar sobre... por qué se hizo así... y agarrar... los planos... e investigarlos... y... en general sobre... sobre espacios... ¿no? hay espacios que también son increíbles... este... cada vez creo que me gustan más... los espacios que tienen menos arquitectura... ¿no? este... y... y estar en el espacio... es algo que... una sensación y experiencia... o... 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 un poco yendo... a... a tu pregunta... de... 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 de mis socios... ahora en 51-1... yo voy a ser sincero... César Becerra... lo conozco... pero no iba a ser mi amigo... desde muy chico... ambos íbamos a Pocuzana... es un balneario... al sur... este... y en estas... como diferencias de edades... eh... una de mis hermanas... la que es mayor... era más contemporánea... con... los papás de César... entonces... estaban como... como... entre ellos... tenían como más conexión... y César Becerra... como que nos vimos... pero nunca... fuimos... este... amigos... eh... y entro a... a la pre... y... y... y lo veo y digo... ah... el... ese que está Pocuzana... y en la pre... también estaba Manolo... este... pero que tampoco... se genera como... mucha relación... estando en la pre... pero que fue... pero muy corto... fue un verano... ya en la universidad... es que... tenemos un grupo de amigos... que es un poco más amplio... que nosotros tres... eh... y que venimos un poco avanzando en la carrera... y... de alguna manera... siento que... la situación con los talleres... entre esta competencia y no competencia... eh... hizo que nos vayamos conociendo más... ¿no? teníamos siendo un grupo de amigos... y sabiendo y reconociéndonos... este... estaba bueno este proyecto de él... o el proyecto de él... cuando llegaba era... ¿qué se le ocurrió esa vez? ¿no? estábamos un poco más pendientes... y por otro lado... también fue... los talleres... la forma de entender... la arquitectura... de forma colectiva... eh... eh... en... en mi caso... eh... creo que en el de Mocho... no era tan... tan lineal el proceso de diseño... era un momento en el que... parecía que no estaba haciendo nada... pero lo que estaba haciendo era... pensando y llenándome... digamos... la cabeza de información... para poder... recién empezar a diseñar... y el tiempo de entrega siempre se va cortando... llega un momento en el que ya no tienes más tiempo... y ese día tienes que meterte... hacer... y... no tenía ningún problema en amanecerme dos, tres días... así enteros... este... no había Red Bull... en esa época... pero... nunca necesité ni Coca-Cola ni café... nada para... para las amanecidas... era tal... la adrenalina generada por... llegar... que... que me metía... a trabajar... y en eso terminaba involucrado... mi papá... mi mamá... este... si no estábamos en el mismo taller... en ese momento... con... César por ejemplo... me ayudaba... y si era... y revés... a veces yo lo ayudaba a él... y otros amigos también caían... entonces... terminé... terminé siendo una oficina de arquitectura... este... cada entré taller... es... eh... y algunos amigos... me lo recuerdan como gracioso... porque... era en mi casa y había un montón de gente... la gente entraba y salía para... para ayudar... y como que si me pasaba lo mismo... llegaba como al final... y tenía que montar... todo un equipo... de... de gente que me ayude... este... y es así como... entiendo que funciona... digamos... eh... la arquitectura... y... era bien difícil como... yo estar solo... y haciendo... y... y todo el proceso de lo que es... de hacer arquitectura... salgo de la universidad... este... y tenía la duda... si trabajar... o hacer tesis... y nuevamente ahí... aparece Helio... y me dice... fue como clave... me dijo... la última oportunidad que tienes... para hacer algo... en el que tú pones las reglas... y sobre esas reglas... que tú has puesto... diseñar algo... es tu tesis... de ahí... nunca más... te las van a poner... y tú con esas... estés de acuerdo o no... este... tienes que lidiar... así que... aprovecha de... como que... ponerte esas reglas... en el límite que quieras... y sobre eso... como... diseñar... y dije... voy a hacer tesis... pero para qué me dijo eso... porque... fue una mezcla entre... lo que me dijo... y el nacimiento ya de... de la computadora... ¿no? yo había acabado... la carrera y prácticamente... no necesitábamos... y no hacíamos nada... en computadora... hemos saltado este mundo... ¿no? de análogo a digital... somos esta generación... en la que... estamos en los dos mundos... y en ese proceso... me meto un curso... de autocad... para aprender a usarlo... y el que mencionaron... en la universidad... era DOS... y era como... apretabas como... 15 teclas... y aparecía una raya en la pantalla... y encima que era en diagonal... y era un puro píxel... y yo decía... pero... en la vida... voy a dibujar con eso... me demoro 10 veces más... y cuando lo imprimo... es feísimo... y como te contaba al comienzo... me gustaba dibujar... entonces eran... mis planos eran... no sé... pues eran bonitos... es más... tengo unos paneles que hice... en WACA... que fueron como el formato... que se empezó a usar después en adelante... ¿no? el mismo color de cartulina... las líneas en blanco... fue como... como... un modelo... ¿no? a seguir de... de dibujo de plano... y el autocad... no servía para eso... bueno... salgo de la universidad... y estamos en esta época... de crisis... pero... como que hago una truidad ya... de crisis y mejoramos... de crisis y mejoramos... y no había prácticamente mucho que hacer... la mayoría de amigos... de... de esta generación... migraron a estudiar maestrías... en el momento como para... para estudiar algo... o para irte con el pretexto de estudiar algo... hay los que se hagan... porque realmente... consideran que... era importante hacer la maestría... y otros que... consideran una maestría... que era dos veces por semana... este... en Barcelona... y la pasaron increíble... dos años... este... prácticamente no haciendo nada... pero... pero relajados allá... porque acá no había... en verdad... mucho para hacer... y es así que... César... encuentra unos proyectos... y... y empieza a hacer este... eh... algunos proyectos de diseño interior... eh... en la época que abría el jockey... en el año 2000... este... y lo empiezo a apoyar... eh... en... en esos primeros proyectos... y de ahí un día le digo... o sea... tenemos que hacer algo... que nos genere trabajo... de verdad... porque... estos proyectos... nos están tomando... seis meses... un año... y para lo que cobramos... dividido entre dos... este... en todos estos meses... hemos gastado más en gasolina... en ir a... a la obra... que en hacerlo... este... que en lo que hemos... que hemos recibido... ¿no? entonces... eh... hagamos... hagamos un edificio multifamiliar... este... juntemos amigos... a los que le está yendo bien... que no son arquitectos... obviamente... este... eh... y que quieren comprarse su depa... si todos hacen una chanchita... hacemos un edificio... y no somos arquitectos... ya... me dice... vamos... y fue todo un... todo un proceso... poder hacer ese primer edificio... porque realmente... llegamos al banco y era... este... que iban a hipotecar... que cosa tienen... ¿no? decimos... nada... siempre cuento que... lo gracioso era que decía... lo único que está en mi nombre... es mi moto... este... y el banco me decía... no va a funcionar así... decía... pero... es un proyecto seguro... está... todos los compradores están ahí... este... conseguimos un... constructor y todo... me dijeron... no... entonces... en esa lucha... de conseguir ese primer proyecto... yo me meto a hacer la maestría... en el MDI... en Máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias... Constructores Inmobiliarias... y es un poco que ahí me ayuda... porque... juega un doble papel la maestría... conocer... gente... que son tus compañeros... y estaba por ejemplo... los que... los evaluadores de... lo que en ese momento era Crediobra... que evaluaban los proyectos del Banco de Crédito... para inversiones... que son los que terminan financiando el primer proyecto de nosotros... y por otro lado... el conocimiento para poder sustentar... este... técnicamente... a un banco... la inversión que vas a hacer... ¿no? y no simplemente... tengo ganas y soy bueno... este... que pueden pensar que tienes ganas y ni siquiera saben si eres bueno... ¿no? no has hecho nada antes... entonces... así que sale ese primer proyecto... ¿sabes? me acuerdo que estaba con un pique así ya para irse a Estados Unidos... me dijo... si esto no sale... me voy... y... y entré un amigo que me dice... este... la casa de... la mamá de una amiga... que ella puede poner el terreno... se armó todo el paquete y salió... hicimos un primer proyecto... este... en la calle El Rosario... Miraflores... y... y... a raíz de ese... hicimos otro... y otro... y empezamos en esa zona a hacer varios edificios... y nos empezó como a gustar... o sea... de alguna manera... hacíamos nuestros proyectos... este... los diseñábamos... los construíamos... los vendíamos... de alguna manera ahí entramos en este mundo en que éramos por momentos más arquitectos... entonces... perdíamos este... utilidad por... mejorar la fachada... por mejorar algo... o por personalizar... todo... darle el gusto al cliente en lo que sea... pero como ya compraban desde antes... y eran amigos... había que... dejarlos contentos... entonces... eso fue como una etapa... este... en la que trabajamos los dos... y llegó el punto en el que... me empiezo a dar cuenta como que... ya no está tan divertido... ¿no? el formato es... más o menos ya hacer lo mismo... y otra vez esa situación de... ¿no? me empiezo a inquietar... pero yo no quiero quedarme haciendo esto... cien veces más... ¿no? o sea... no voy a hacer mil edificios... y de ahí qué... entonces... empiezo un poco a ver qué... qué... qué opción teníamos... este... de... de evaluar... y en ese momento... también ya había vuelto de... Holanda a Manolo... está haciendo clases todo... me acuerdo que me juntaba con él... y me contaba... de sus clases... y las cosas que venía investigando... y haciendo... pero que no había construido nada... y que... me había ganas de poder construir... este... y en esta situación en la que no estamos construyendo... pero yo siento que estamos como... quedándose en un... en un punto como... como muy repetitivo... los que no estaban haciendo eso... nos decían... que increíble que ustedes hacen sus edificios todos... pero decía... el tiempo que le dedico al diseño... termina siendo... esto... de... de... lo que significa... hacer el edificio... negociar con los bancos... con los clientes... la postventa... los reclamos... mil cosas que... en realidad yo no quería... ¿no? este... que la puedes hacer... pero... en una menor proporción... algo para un cliente... algunas cosas pueden estar ahí... pero... había demasiada gestión... para hacer un proyecto... eh... y decimos... bueno... un día le digo a Manolo... acá por acá hay un terreno... experimentamos hacer algo... pero ya como distinto... empecemos a pensar qué cosa se puede hacer... y empezamos a probar... este... no salió... de ahí no salió un encargo... eh... en ese momento todavía estábamos como... entre que... veía cosas con César... y... y... y con Manolo... pero César todavía no estaba muy convencido... si ese era el camino... porque era como... nos vamos a pasar a no tener nada... otra vez... eh... y... y en ese interín salió un proyecto... que es el de multivacaciones... y que teníamos todos metiéndonos... en el proyecto... de diferente manera... y tiene como... buena aceptación... nos escriben... nos dicen quieren publicarlo... en Arquine... quiénes son... y era como... oye... parece que es en serio... que tenemos que decir quiénes somos... o definir si vamos a ser alguien o no... y es ahí donde nace... en esta discusión de qué nombre mandamos... eh... sale 51.1 ¿no? ¿no? básicamente es... es otra forma de decir Lima, ¿no? creo que... una de las primeras cosas que... marcó... sale 51.1... fue... entender y asumirnos que éramos tres amigos... y que... básicamente estábamos ahí juntos... porque éramos tres amigos... que nos gustaron la arquitectura... y queríamos... empezar a hacer cosas juntos... me acuerdo que en ese momento... otros nos decían... tú para buscar socios... tienes que ser socios... este... que a nivel empresarial... pues... te sumen... y no te sumen... y que... no mezcles la amistad... dijimos... no vamos a hacer caso a nada de eso... acá básicamente somos amigos... no vamos a pelear ni siquiera por... por plata... ni por nada... este... cuando era una discusión... salimos de la mesa de trabajo... y nos vamos a un bar... y conversamos... y lo aclaramos... y... en el fondo... podría decir que en estos 15 años... este... ha sido así... eh... hemos tenido discusiones... todo... pero... todo se ha arreglado... pues no como... va a ser... ser amigos... pero algo que sí fue importantísimo... que no sé si éramos conscientes... cuando nos unimos... este... es que terminamos siendo... complementarios... los tres... no somos... una oficina... bajo un paraguas de un nombre... que cada uno tiene sus proyectos... y esas cosas... y... la factura... es la misma razón social... sino que... nos hemos ido dando cuenta... que... es una suma de tres... que al final... componen esta cabeza... que es un poco más grande parece... este... y que permite que los proyectos... salgan como salen... porque ha habido... potencialidades de cada uno... y creo que en eso... un poco... de gente de la que uno aprende... eh... César y Manolo han sido clave... ¿no? porque... Manolo tiene... esta curiosidad... y esta capacidad... de investigar... y de... traer sobre la mesa... eh... un montón de ideas... mientras que... César tiene esta capacidad... como... de pulir... ese... detalle... material... esa cosa que... es lo tangible... después de... de un proyecto... eh... y en esta situación... me... me cae perfecto... estar en este... punto como medio... digamos... de este tren... porque puedo lidiar con... con estas cosas... pero... yo soy... todo lo opuesto... al personaje que dice que... le da una hoja en blanco... y ya se... yo necesito tener la hoja... completamente llena... entonces... para eso está perfecto... este primer paso... porque... hay mil ideas... investigaciones... proyectos... referencias... todo... que yo... naturalmente no las hago... con lo cual... llega todo esto... y es como empezar a decantar ya... esto con esto y con esto... podemos armar esto... y no se pierde... la idea de la que estamos hablando... entonces... como que lo voy aterrizando... casi que eso... proceso como... todavía intuitivo... conceptual... en el que estamos como... metiéndolo todos... irlo aterrizando... y aterrizarlo... ya que sea como... extremadamente... eh... analizado... y materializado... es César... porque hay un momento en el que... y empieza... un nivel de escala... en el que yo ya... como me puedo perder... y no definir nada... eh... en mi caso... un poco así... es ese... ese espacio en el que... falta la mano de ellos dos... para poderlo... terminar de cerrar... porque está un poco... eh... funciona... pero faltan todas esas capas que... que lo complementan... eso ha sido clave... entender que... que somos un equipo... que somos un cerebro colectivo... que va de a tres... eh... y que cada uno en una etapa... es como... mucho más fuerte... ¿no? ellos han identificado que yo soy fuerte en eso... y también me ha ayudado... porque probablemente... es mejor que alguien lo vea de afuera y te lo diga... este... a que yo quiera tratar de imponer... y los proyectos empiezan a... a... a responder... a una idea de los tres... ¿no? eh... la típica pregunta es... este... ¿y a quién se le ocurrió? este... ¿y quién es el más creativo? y quién... o sea... los proyectos es la suma de todas estas ideas... puestas... este... en el paquete... y que salen... eh... entonces... este... también es un tema de... de que... a... a la interna no pelearnos... oye... pero no... pero es que tú has puesto más ideas... yo tengo que poner... eso no existe... ¿no? tenemos como bien claro... nuestras fortalezas... y... todos... cuando sale un proyecto... empezamos opinando... tirando ideas... y después cada uno... en su franja... va canalizándolo... y sale el proyecto... el proyecto final... ¿no? y hablar del día a día... es súper complicado... este... y casi que la palabra... día... a día... hace pensar que... la primera vez que dices día... es una cosa... la segunda cosa... palabra que bueno... cuando dices día... es otra... ¿por qué? ya este momento... es extremadamente particular... si es que nos remontamos... a qué pasaba hace año y medio atrás... ¿no? estamos en el mundo... eh... pandemia... con lo cual... todo... todo ha cambiado... el día a día de hoy... no es el mismo día... día que era 51-1... antes... ni mi día a día... eh... y también siento que en el tiempo... esos día a días... han ido cambiando... ¿no? eh... el día a día... digamos... del... de... los primeros años... eh... de... ya tener como oficina... gente pasada por acá... este... eh... y decía... oye... ustedes nunca duermen... ¿no? porque siempre está prendida la luz de la oficina... y era meterle horas... de horas... de horas... ¿no? hubo un momento que... que renunciamos un poco... al tema académico... y fue... vamos a meterle... todas las horas... a 51-1... ¿no? para empezar a... a levantar proyectos... ¿no? este... y ese día a día era... eh... estar todo el día... tratando de sacar adelante proyectos... pero de alguna manera... eh... esa época también... era como... un respirar arquitectura todo el día... es... yo me acuerdo que era mucho más fuerte que ahora... el sentido de que... donde iba... estabas pensando... ¿no? en... 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 en arquitectura... esto me sirve para este proyecto... esto me sirve para esto... esto... y todo iba... ¿no? lo iba silando... y básicamente... tu día se giraba en torno a la oficina... ¿no? eh... en el... en el... tiempo ese día a día... cambia... a... una oficina un poquito más grande... donde ya hay un equipo... también que... que apoya... entonces... hay ciertas cosas como que empiezas como... a aprender a... a delegar... y te vas dando un poquito más de espacio... eh... y el día a día... de ahora... cambia... radicalmente porque... ya... entre que... la oficina no la... no la... no la usamos mucho... básicamente todo es virtual... en el proceso... eh... forma una familia... ¿no? entonces... hay gente de esposa... hijas... hay una que... nació en enero... dos meses antes de la... de la pandemia... entonces... me la he gozado toda la pandemia... encerrado... con ella... y son otros espacios... ¿no? que se empiezan a dar... y que empiezan... a convivir con... con... hacer arquitectura... pero... si... tuviese más o menos que imaginar... si esto se mantiene como es... eh... hay mucha comunicación... ya sea... presencial... whatsapp... teléfono... lo que sea... entre César Manuel y yo... eso sí... hay siempre... y a raíz de eso... eh... reuniones puntuales... o claves... si es que es para... iniciar un proyecto... sacarlo adelante... venimos... realmente a la oficina... lo discutimos... eh... hay parte de... eh... ir a ver los proyectos... que sean en obra... eh... visitarlos... y... había un componente fuerte... antes de viajar... ¿no? este... que se empalma un poco... a la cultura esta... del... del viajar... que te hablaba de Hugo Romero... este... en la época de las maestrías... me acuerdo... que... yo pensaba... si voy a hacer una maestría... tendría que ser de repente... una que realmente me interese... este... y no simplemente... ir por hacer... en ese momento... tenía el tiempo... para ir a hacerlas... ¿no? cuando había acabado... la universidad... pero no tenía los recursos... para ir a hacerlas... pasó el tiempo... y tenía los recursos... para ir a hacerlas... pero no tenía el tiempo... para ir a hacerlas... este... pero básicamente... lo que quería era estar... en el... en otro lado... experimentando... y haciendo arquitectura... y terminó resultando que... el hacer arquitectura acá... me empezó a llevar... a todas partes... ya sea... por talleres... por... por proyectos... pero la oficina... empezó a tener... como un dinamismo... fuertísimo... este... cuando... cuando nos juntamos... como 51-1... también nos sumamos... a Super Sudaca... eh... y se generaban... workshops... se generaban... reuniones... nos empezaron a invitar... a conferencias... ya sea por Super Sudaca... ya sea por 51-1... entonces... se hizo como muy dinámico... el... el estar y no estar... y... y en ese... irnos... también era un crecimiento... ¿no? y un aprendizaje constante... de aprender a leer los sitios... ¿no? cuando empezamos ya... a irnos por proyectos... poder llegar al sitio... entender el sitio... eh... hablar con las personas... correctas... ver qué es lo que se busca... qué es lo que no se busca... qué es lo que está pasando... eh... ha sido enriquecedor... porque... ya no es simplemente... que llegas como turista... y lo miras... tomas cuatro fotos... sino es... poder escarbar un poco más... ¿no? porque termina siendo los insumos... para plantear... algo... algo en el lugar... ¿no? que... para cierto momento... viajemos los tres... ¿no? o sea... experimentar un sitio... los tres... están... ¿no? a la vez... nos da un nivel de información... o de respuestas... que cuando regresamos... y estamos acá... diseñando... no sé qué... y hablamos de algo... es... los tres entendemos... de qué estamos hablando... ¿no? es casi como ver la misma película... y poder... poder opinar... ¿no? y eso ha sido como importante... y lo hemos hecho... como... por ahí salía un viaje... una vez al año... pero ahí fueron como... más constantes... y por proyectos afuera... viajar... y... y eso ha sido como... creo que esas cosas... son las que te empiezan a tener... como... como... dar... información... o... o... o memoria... para... para hacer cosas... y el hacerlo juntos... termina siendo... esta memoria... colectiva nuevamente... ¿no? que... que permite 51... no... como... como... como uno... y no como... tres que al final... no... no... no comparten cosas... uno va... muchas veces... a los lugares... y como arquitecto... va... propone... y plantea cosas... eh... pero... le estás quitando... cosas al sitio... ¿no? este... hay que entenderlo... de la... de la forma inversa... ¿no? cómo el estar en un sitio... o intervenir en un sitio... o hacer algo en un sitio... eh... nos... permite... o... o a través de lo que hacemos... le permitimos al sitio... dejarle algo mejor... ¿no? este... como que... esta cosa como extractiva... eh... que... que puede tener... muchas veces... eh... las cosas que uno hace... revertirlas, ¿no? este... en mejorar los entornos... mejorar los lugares, ¿no? si... volvemos a lo que te contaba de... de cuando entré a la universidad... sabía más o menos qué se hacía estudiando arquitectura... pero no... qué se hacía creciendo... yo no entro soñando con... hacer... una obra... ¿no? como... la gran obra de arquitectura... que sea tal... como... el... museo de... de tal persona, ¿no? no tengo grandes maestros... a los cuales admiro... ni tampoco grandes obras... a los cuales admiro... como de arquitectura... si se puede entender como... edificios, ¿no? edificaciones... eh... y el ir haciendo arquitectura... nos fue llevando y es... oye... hay este encargo... o hay esto... o hay la posibilidad de hacer esto... y es... nos metemos... nos metemos... no fue como... como... un sueño, un deseo... tengo que lograrlo... sino... fue como el... el paso a paso... ¿no? casi que... todo lo que he conseguido es porque... me dediqué a chambearlo, ¿no? para ir avanzando... entonces... así se fueron logrando... cosas... y siento que de mi lado... esas cosas se han elaborado... de esa forma... de repente... hasta mis socios pueden... opinar completamente distintos, ¿no? eh... pero siento que... le metíamos... más de lo que... se tenía que meter... para poder ganar un concurso... para... poder... quedar bien en un proyecto... casi que no teníamos límite... de cantidad de horas... de dedicarle... casi... nos pasaba... que sacábamos cálculo y era... pero... para la cantidad de horas que le metemos... en verdad... la tarifa debía ser muchísimo más alta... eso que nadie la va a pagar, ¿no? pero era meterle y meterle... y así fuimos avanzando... y... por cosas destino... conocemos a una persona... conocemos a otra... y nos invitan a... rápidamente nos invitan a un curso... que fue el del MAM... que ganamos... nos hizo un salto... para allá... y... y... también... así fue como... de casualidad... por hacer un proyecto aquí... contactan a una... a la empresa que nos había contratado... para hacer un proyecto acá... le dicen... oye... pero... acá hay unos peruanos que están haciendo este proyecto... te podrían apoyar con tu proyecto... y ese proyecto se va a quedar en Ecuador... y al final... sale el proyecto en Ecuador... y así han ido saltando... situaciones... obviamente... si yo no esperaba... por ahí haber llegado a hacer los proyectos que he hecho... estando donde estamos... decimos... en verdad... podemos seguir avanzando... y como... ¿no? y casi que... si... inicialmente había como un desconocimiento... hasta dónde me podía llevar la arquitectura... me ha llevado a un punto... en el que... siento que... he hecho cosas... pero me hace darme cuenta... que hay un montón de cosas por hacer... ¿no? eh... nos... nos encanta... y creo que eso sí es colectivo... esta situación de... estar en diferentes lugares... diferentes escalas... ¿no? diferentes presupuestos... ¿no? y... y esa combinación... que las juntas... es prácticamente infinita... la cantidad de proyectos que puedes hacer... ¿no? y casi que... algo parecido que me pasaba... cuando empezamos a hacer... uno... dos... tres... cuatro... cinco edificios... multifamiliares... cuando empiezas a hacer cargos... como todos... empiezan a irse para un solo lado... es... está pasando algo... casi que nos van a encasillar... saltemos... ¿no? este... y rápidamente... veamos... qué otras... eh... posibilidades de hacer cosas hay... ¿no? y muchas veces decimos... por este lado no nos están llegando cosas... bueno... las hacemos gratis... ¿no? este... veamos a quién podemos apoyar... pero... tratando de... de estar... ¿no? de la manera como lo... como lo planteas... es... algo que te queda... un lugar como que te queda... ¿no? y... y creo que hay como dos... dos situaciones... una de buena manera... son los espacios que... uno... uno hace... como arquitecto... eh... y que pueden que no sean memorables para nadie... más que para ti... ¿no? pero la arquitectura... es una carrera como de largo aliento... ¿no? entonces... no es que... tienes una idea... y probablemente en otras disciplinas... probablemente... de... no sé... expresión gráfica... de... puede ser una idea... o una frase... y... y... básicamente... lo que dibujaste... o... o escribiste... lo imprimes... y ya está el resultado... ¿no? nosotros no podemos tener una idea... dibujarla... e imprimirla... y ya está... para que eso suceda... hay que construirlo... y eso va a pasar... dentro de muchísimo tiempo... entonces... desde que... imaginas un espacio... del más chiquito que sea... o... o... o el más grande que sea... de lo que esté desarrollando... o ya sea de un proyecto grande... algún espacio en particular... son cosas que te tienes como... metidas adentro... de la cabeza... y que te va a acompañar... muchísimo tiempo... y va a tener que... ser tan fuerte... y luchar... para sobrevivir... todo el proceso de... ser una idea... y que... llegue a ser parte del proyecto... y que pase todos los filtros... por ejemplo... de... especialistas... aprobación del cliente... aprobación del... cumplir con normas... para que se diga que ese... proyecto... y dentro de ese proyecto... esas ideas que están ahí... o estos espacios que estás... imaginando... se digan que sí es... factible hacerlos... y pasas esos... esos filtros... y llegas a... a... enfrentar la realidad... construirlo... y que den los recursos... presupuestos... y todo... para que se dé... hasta aquel momento que se da... está hecho... y a ver si lo que imaginaste... que iba a pasar en ese espacio... pasa... y probablemente lo ves... y a veces te sorprende para mejor... a veces te sorprende para peor... pero está ahí... entonces... estos... tres momentos... de... de... de este espacio... desde estar en la cabeza... hasta estar... como... en papeles... estar en construcción... y ya... ser... lo... eh... ser usado por... por el... cliente... o el... público... ¿no? a quien... quien le toque... usar ese espacio... hace que esté demasiado metido en ti... ¿no? esos momentos en los que tú dices... imaginé que iba a pasar tal cosa... y como que... en un momento que lo miras y dices... ¿está pasando? o que el cliente te llame y te dice... lo que me contaban... que iba a suceder... ¿no? en mi casa... que iba a poder ver a mi hijo correr... ¿no? en el jardín... y al otro... no sé dónde... lo estoy viviendo... y me encanta... ¿no? es que dices... se logró... ¿no? entonces... esos terminan siendo espacios como... como son muy potentes... porque han vivido en... contigo... un proceso bien largo... ¿no? es... de un año a dos... y hay proyectos que son tres, cuatro, cinco... ¿no? que están... que están... conviviendo contigo... fuera de eso... de ahí... espacios y lugares... y... probablemente edificios... arquitecturas... que también te van dejando algo... ¿no? este... cosas que fui a ver de él... ¿no? de combinar color... luz... este... el agua... entonces... aquí hay algo... y como que son cosas que te van quedando... y que... a veces tú dices... podría ser así... y... y te acuerdas... ah... tiene algo que ver con lo que vi allá... ¿no? no hace mucho... también tuve un viaje... y que fui... este... a Valls... y... 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 me quedé ahí... en el hotel... y... visité las termas... y es como... también... otro espacio... como... súper potente... ¿no? entre esa mezcla de edificio... este... o... gran terraza... no lo sé... porque también... tiene unos espacios... bastante abiertos... y que casi bien... te enmarcan... este... este paisaje... suizo... ¿no? que... que es tan... particular... ¿no? por estos cerros verdes... y las quebradas... este... como súper potente... ¿no? y la materialidad... del lugar... las proporciones... ¿no? es el peso de... es como algo fuerte... y hay otros que no son tan tangibles... como edificios... pero son como... sensaciones que te dejan... ¿no? el... el haber estado en Japón... y me decían... ¿y qué fue lo más increíble que viste? ¿no? entonces... vi varias cosas de... de Ando... de Tadabando... y... increíbles también... pero... regresé... y la sensación de seguridad... que me dio... estar allá... era como... como una cosa como... que abarcaba más... y que era mucho más potente... que... que lo que fui a ver... o lo que... los momentos... este... o los lugares con los que... que estuve... porque trataba de explicar... que era como... hay una parte de mi cerebro... que dejó de trabajar... por algún momento de su vida... en cuidarme... ¿no? dejaba algo ahí... me iba... me olvidaba... regresaba... estaba ahí... ¿no? entonces... no sé si es como... país memorable... ciudad memorable... o... o el lugar donde me pasó... este... dejé en la cámara... en... en una estación de... de tren... era el lugar memorable... pero... pero están en la memoria... y esa sensación... probablemente algún día... sea algo que... esté metido en algún proyecto... que... que salga y que haga... ¿no? este... porque... es potente... y está... y está presente... ¿no? no sé... hay estas escalas gigantes... como... estar en Myanmar... y tener como... esta superficie de... dos mil templos... en una esplanada infinita... es... es brutal... ¿no? o Cappadoquia... ¿no? con estas construcciones... este... que... que es como cambiar la escala... estos castillitos... que hacías con arena mojada... en la orilla del niño... y es como... como una ciudad desarrollada... en base... a excavar... ¿no? en... en... en el terreno... y habitarlo... ¿no? es como estar en una película... de Star Wars... eh... Venecia es otro lugar... como... como... potentísimo... tiene esta particularidad... de que... de que... en este viaje del 96... que hice con César... este... estuve por ahí... pero... después hemos vuelto... cuando participamos ya en la Bienal... eh... en el 2012... este... y alguna vez... es un lugar que... que... en esas fechas... y a partir de ahí... hemos vuelto en todas las finales... eh... está lleno de vida... de arquitectura... eh... genera una energía muy potente... eh... conocí a mi esposa ahí... eh... eh... es como un lugar que... guardo como un montón de... de recuerdos como... como fuertes... y... y esas sensaciones también que te... deja que te dan... te quedan dando vueltas después... pues... esta capacidad de poder... perder y encontrarte en Venecia... me parece increíble... ¿no? esta cantidad de caminos... y estrechos... y no sabes nada de dónde vas... y... espacialmente como arquitecto... tratas más o menos de ubicarte... y muchas veces hasta... lo pierdes... porque estaba... tenías que ir para allá... pero no existe una línea recta... entonces... vas y este puente no lleva... entonces te vas al otro... y tienes que ir como con memoria... haciendo un mapa de dónde estoy... y más o menos debo estar llegando por acá... y llegas... ¿no? y el otro tomó otro camino... y también llegó... y se encontraron... es como una ciudad que te da eso... ¿no? esta cosa de... perderte y encontrarte... que... que es interesante... porque antes pasaba mucho en otras partes... y ahora todo el mundo con... con el app... este... como llego al punto A-B... y lo sigo... ¿no? y no miraste nada... o sea... miraste el... y has pasado por un lugar increíble... has pasado... oye... pasaste por el puente... por la fuente... por el parque... por el... por el edificio rojo... no... no sé... miré mi pantalla... hasta que acabo de llegar... te olvidaste de mirar la ciudad... ¿no? yo creo que por eso es tan importante... la ciudad caminable... ¿no? porque... es el momento en el que... en el que miras... y... y otro lugar... nuevamente... este... este lugar... eh... que está en la memoria... y que... lo he recorrido... siempre... de todas las formas... ¿no? este... y... por más que lo recorras... igual siempre tienes... como... algo nuevo... un espacio nuevo... un crecimiento nuevo... este... porque es una ciudad... como con... con mucha vida... luego ya... eh... saliendo ya de... de... de espacio... o edificio... así... hay como... atmósferas... también... que son... que... 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 que las tengo... como bien presentes... ¿no? tengo una imagen... y... y hay hasta... algunas fotos... de esas antiguas... que tomaban con... cámara de rollo... de muy chico... y... 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 en el... en el desierto... y... jugar a treparte... y... que empieces... a correr mucho viento... y... ¿no? casi que saltabas... para ver si el viento... te podía mover o no... eh... pero no te movía tanto... como... como hubieses querido... como juego... pero si te das cuenta... que... el lugar donde estabas jugando... había cambiado... en cuestión de minutos... este... como la geografía... este... la forma... de un lugar... de arena... simplemente con viento... lo puedes... rediseñar tan fácil... y tan rápido... ¿no? eso me parece también... como... increíble... es... casi como tomar una foto... algo... a... a... no sé... a... algo líquido... pero... no es tan líquido... es... es... en la superficie... ¿no? sí... como... como se mueve... esos... espacios también... que no se meten en un lugar... ¿no? porque se puede dar en muchas partes... pero... pero en ese recuerdo... de ese espacio... en la carretera... probablemente... si me paro en el mismo sitio... otra vez... no es el mismo... porque ya el viento... lo ha cambiado... en cantidad de años... creo que la primera vez... que estuve... del otro lado... en un... en un salón de clases... ha sido cuando estaba... acabando... la carrera... y no me acuerdo... si estaba... décimo ciclo... noveno... pero... estaba en la universidad... que María Burela... me invita... a su curso... como asistente... y era el curso que yo... había pasado... y que nunca entendí nada... ¿no? este... y llego ahí tampoco... sin saber qué enseñar... o sea... el profesor no iba a ser... de ninguna manera... pero el estar como asistente... era escuchar nuevamente... lo que... lo que... yo había escuchado... estando en primer ciclo... y de alguna manera... en ese... este proceso... de estos diez años... de estos cinco años... diez ciclos... eh... algo había aprendido... ¿no? había sensibilidades... que se habían como que... despertado... y empecé a entender... por dónde iba... las cosas... y creo que fue... súper importante... este... el regresar... al... a teoría de la percepción... casi que... al final de la carrera... como para empezar... a ver... y entender... todo ese... ese desconocimiento... que hubo... al inicio... y que de alguna manera... ha sido como... buena parte importante... de... no sé... de sensibilidad... para diseñar... y ya veía... y ya traían algo... y decía... ah claro... esto no hace sentido... en esta situación... de lo que... está diciendo María... y ya... como que... pasé por ahí... eso fue como... lo primero que hice creo como... estando ya del lado de... no alumno... y de ahí... me acuerdo... que... terminé mi tesis... y también fue... como premiada... ese año... como la mejor tesis... y aparecía la UPC... y me piden ir a dar una charla... mostrando la tesis... para que... para que los alumnos... que estaban por acabar la carrera... que nunca habían hecho una tesis... y no había referentes de tesis... sepan qué es hacer una tesis... y me acuerdo que... que... presenté la tesis ahí... y ahí no más... eh... Hugo Romero... me dice... ¿Quieren enseñar este... el OPC conmigo? y le digo... ya... obviamente... nuevamente fui... y no tenía ni idea... qué era enseñar taller... eh... y entré un poco... para acompañar un poco... lo que decía Hugo... este... y estuvimos unos ciclos ahí... en la UPC... y de ahí ya más bien... ya no estoy con él... y... como eran... talleres de dos profesores... un poco ya se empieza a equilibrar... y ya no es que ya... estaba yo... como... este... asistente de Hugo... sino... empecé a tener un taller... con otros profesores... y me mantengo ahí... unos cinco años... estoy de 2002 al 2007... que... que siento que... sentía como que... estuve cinco años en la universidad... cinco años que enseñé... y ya estoy... ¿no? y... y salí... y salgo un poco también... porque empieza este crecimiento... o esta como... decisión de... que 51 tiene que... salir adelante... y es... todas las balas van ahí... ¿no? entonces creo que en ese momento... también enseñaban... a Manolo... y... nos metimos... a empujar a la oficina... ya después entramos a... a enseñar a la... Universidad de Lima... ya con un carácter mucho más claro... de que era 51-1... era... era un taller vertical... ¿no? como lo... que era un poco como... donde veníamos nosotros... ¿no? de la escuela de... de la Richie... que era vertical... por niveles... nos separamos un poco los paquetes... y... y cada uno... un poco con esta visión de... de forma de trabajo que tenemos... la manejábamos en el taller... eh... y ahí también tuvimos unos años... este... de ahí... salí... eh... terminamos todos en UCAL... y... ya para el 2021... otra vez... ninguno enseña... y... estamos un poco... con la cabeza un poco más en los proyectos... que están pasando afuera... a ver qué... qué va a pasar... la coyuntura... hoy en el país... sumada a la pandemia... hay una situación política rara... con lo cual... no sabemos... si... si vamos a ir... teniendo proyectos en el Perú... si es que esta estabilidad no... no se mantiene... y... y no se vuelve más inestable... ¿no? este... así que... un poco... ese... ese es el paso... ¿no? si yo creo que como ciudadano... y probablemente... no sé si tiene que haber un tema con la edad... porque uno... identifica que los más jóvenes son como los más rebeldes... ¿no? y saltan... y protestan... eh... pero de repente ahora soy más consciente de que... este... hay cosas que no se deberían hacer... o se están haciendo mal... ¿no? entonces... y... y... y que estando en este... tener este conocimiento de arquitectura... urbanismo... eh... sientes que puedes tener algunas respuestas que podrían ayudar... entonces... no sé... provoca más... eh... eh... compartirlas... y todas estas inquietudes o opiniones o... tratar de llegar... a... a apoyar... o a ver la manera de mejorar o cambiar algo que se está... por hacer... en los distritos... eh... está completamente alejado de... generarme algún tipo de... de trabajo remunerado... no... no lo veo por ahí... pero... pero... observo mucho... y probablemente... sin... sin querer... pero voy armando... como que respuestas a cosas... ¿no? entonces... ahí salgo por la calle... y... estoy con alguien y digo... esto deberían de cerrarlo... este semáforo debería estar allá... y esto podría ser así... y... y... es porque me he dado cuenta que... si muevo esas tres cosas... cambiaría todo... y funcionaría mejor... eh... acá a la vuelta hay un parque... no sé... la vereda tiene metro y medio... metro cuarenta... y tiene dos carriles... y uno más para estacionar... entonces digo... pero... o sea... si viene... y ahora... con mi hija en coche... y el otro coche... es como... alguien tiene que bajarse a la pista... porque no agrandamos la vereda... porque no agrandamos el parque... y quitamos este... espacios... y son como... intervenciones que van a ser sencillas... que es un poco lo que son... arquitectos directos... pero de alguna manera... este... en mi caso... como que las pienso... como que son cosas permanentes... más que... más que... temporales... y sientes que tienes que ir... como las herramientas para poder... comunicarlo... ¿no? entonces... alguna vez... la administración anterior... del alcalde de aquí... explicó unos cuantos puntos de vista... en un... conversatorio que hubo abierto... acá en el parque... y me dijo... ¿tú sabes... cómo hacer para... materializar eso que has dicho? dije... sí claro... tengo un plano... soy arquitecto... te lo puedo hacer... entonces lo hice... y se lo mandé... no sé qué... te pusieron todos estos camellones... que han puesto en cada intersección de calle... con... con el parque... de alguna manera... ablandó un poco... la situación de... pura pista alrededor... y de velocidad alrededor... pero son cosas como que... van saliendo ahí... y puedes ir cambiando escala... y decir... si debías hacer eso... debías hacer lo otro... los canales para llegar probablemente... son... más largos... más difíciles... y... y uno no tiene el tiempo... ¿no? la energía para... para empujarlos, ¿no? sí... y para adelante... cosas que son... eh... pendientes... que... yo creo... la... la... la principal cosa que... que siento que... todavía necesito hacer es... es... esa situación de estar en... en... todavía muchos lugares y... con... muchos más personas, ¿no? ¿eh? eh... me... me encanta la... la idea de que todavía hayan... mil sitios y rincones por conocer... conocer culturas, conocer gente, conocer espacios, y es algo que se ha venido dando de diferentes maneras, por trabajo, por placer, por lo que sea, pero que está ahí y enriquece muchísimo.